Vamos a hacer la siguiente multiplicación 3 por 8, 24 El 2 sería la que nos llevamos, la decena Y el 4 en la unidad, la escribimos en el resultado 3 por 1 es 3, más 2 es 5, no me llevo ninguna 3 por 2, 6, no me llevo ninguna porque no paso de 10, ¿de acuerdo? 10 o más 3 por 6, 18 Ya escribimos el número porque hemos terminado de multiplicar por todos los números de arriba, ¿de acuerdo?